de la ciudad de Guadalajara Entrevistas Continuamos con más información aquí en Ultranoticias 1629595 la línea directa y si se encuentra con nosotros uno de los hombres más polémicos en este momento en Aguascalientes y me da mucho gusto saludar en esta noche a Gerardo Sánchez Garibay director de tránsito del municipio de la capital Gerardo ¿Cómo estás? Muy buenas noches gracias por la oportunidad de estar contigo Con el gusto de saludarte y un tema que es polémico porque nos habían dicho en diciembre que se iban a instalar, que era un mes de prueba y que a partir de enero iban a empezar ya a sancionar a aquellos quienes fueran a exceso de velocidad ha causado incluso hasta el enojo entre muchos de los ciudadanos pero a veces yo creo que este enojo viene de que no conocemos bien la información y te hacía preguntas antes de entrar al aire que por ejemplo a mi como ciudadana se me venían a la mente, pero platícanos de donde salió esta intención o la necesidad de que en Aguascalientes se contara con estas fotomontas bien, una breve remembranza lo habíamos platicado como le dices en diciembre dentro del análisis que hace la Organización Mundial de la Salud la primera causa de muerte entre niños de 5 y jóvenes a 25 años es los accidentes de tránsito tenemos cifras nacionales que ya hemos venido enumerando a nivel mundial pero nos aterrizamos en Aguascalientes en Aguascalientes en la tercera parte de los accidentes donde una persona pierde la vida el detonante es el exceso de velocidad simplemente en los dos últimos años en los puntos o en estas avenidas donde se está colocando el radar de 46 personas que fallecieron 26 fueron en todo el municipio dentro de los anillos periféricos lo que nos corresponde 26 fallecieron en esas arterias el año pasado de 32 15 fue por exceso de velocidad entonces definitivamente tenemos que poner una solución y tenemos que ponerle pues un remedio a esta situación la ciudadanía desde hace tiempo lo sabe como tú bien lo mencionas que se iba a instalar este sistema que existe en 60 países del mundo que en México existe en ciudades como estados como Jalisco, Guadalajara Puebla, Hidalgo Monterrey el Distrito Federal son los lugares donde existe ahora Gerardo muchos de los amigos televidentes y de los ciudadanos dicen y por qué a 60 kilómetros por hora por qué tenemos que ir tan lento hay realidades en las cuales no podemos ir a menos de 60 porque señalan también por ejemplo que en Jalisco se permite en las realidades estas detectadas donde hay mayor fluidez hasta ir hasta 80 kilómetros por hora aquí si vas a 59 kilómetros 60 kilómetros está bien y a los 61 te empiezan a multar no eso como bien lo mencionas si hemos dado alguna difusión quizá que necesitamos ser más puntuales con el ciudadano no entrar en operaciones matemáticas que si la tolerancia o sea, a partir de 71 es cuando el equipo empieza a generar la placa si yo voy transitando vamos a decir como mencionabas en segundo anillo periférico en Aguascalientes en algunas arterias en la 45 norte no por ejemplo si hacemos en los anillos periféricos el límite es 60 entonces sería a partir de 71 ok yo voy 70 o menos no voy a ser sancionado pero hay puntos lo bien lo mencionas por ejemplo 45 sur de sur a norte la salida a México a partir del segundo anillo es a partir de 81 si es que tomemos conciencia que nos informemos que estemos atentos a la señal ética si me dice 60 con la tolerancia es a partir de 70 si me dice 70 es 80 eso es algo en lo que estamos ya trabajando para poder generar más claridad en el ciudadano entonces en pocas palabras la iniciativa de verdad es muy buena porque yo creo que aquellos quienes han vivido que un familiar muera por un irresponsable o porque fue responsabilidad del propio miembro de la familia era exceso de velocidad saben lo que significa pero aquellos quienes no vienen estas preguntas de que es que el municipio lo quiere hacer recaudatorio es un programa que solamente se quieren llenar los bolsillos qué respuesta tienes tú para esto lo primero como bien lo mencionas el objetivo único y principal es salvar vidas y obviamente que te va a ser más costoso después pagar un cepelio pagar un tratamiento de por vida y aunque se tuviera el dinero no se puede recuperar la familia pero bueno porque si no es recaudatorio primero ya puntualizamos los límites de velocidad no hay ninguna arteria de las que tenemos aquí consideradas que sea menos de 70 y además no hay vías rápidas son vías de flujo continuo hemos malentendido hay un paso de niveles para que sea más rápido si vas a llegar más rápido a tu destino porque ya no vas a encontrar un crucero con semáforos si ya vas a pasar tres cruceros que mientras tú transitas por arriba la parte superior los demás lo hacen la parte inferior y ya estás ganando ganando tiempo ahora no es recaudatorio porque si yo respeto la ley no transito a más de 70 no voy a ser infraccionado o por si alguna situación me detectaron que iba más a 71 73 también la ley prevé la revisión del juez alguien cuestionase yo tengo mi padre que sufre encefalitis y constantemente tiene un paro o algún problema y tengo que llevarlo de emergencia al hospital si llega la infracción con que él nos presente de un hospital obviamente que ese día y esa hora la certificación pues el juez revisa esta situación es como cualquier otra infracción estas ya existían de toda la vida hoy solamente implementamos sistemas modernos para poder detectar esta situación que además son más transparentes ya no interviene el agente de tránsito al que luego se dice es que si le ofrezco o si me pidió aquí interviene un mecanismo electrónico moderno que genera la infracción dos perdón si me decías bueno si yo no quiero que primero no ingresa dinero al municipio no nos interesa nos preocupa más si hay que meterle se le mete si cada vez menos gente viola la ley menos gente será sancionada pero si además yo infraccioné me excedí del límite y quiero tengo derecho a acudir con el juez y decirle señor juez este hay un reglamento de servicio comunitario y puedo dar mi servicio social lo conmuto de acuerdo reconozco que iba a exceso de velocidad pero no no quiero pretendo pagar ya hay un mecanismo que sería largo estable aclararlo ahí el juez le dirá bajo estas condicionantes y de acuerdo a su perfil laboral académico profesional podrá hacer las actividades un jornalero podrá decir bueno yo puedo hacer actividad de servicios públicos de mantenimiento de reparación fugas de agua etcétera un profesionista podrá decir miramos la cultura yo puedo dar charlas pláticas alguien podrá decir yo tuve ya una experiencia de un accidente puedo dar una charla sobre capacitación sobre educación vial o sea es factible existe eso por lo tanto es la intención es formar y generar conciencia vial ¿qué le dirías a la población finalmente tenemos 30 segundos en torno a este programa de la fotomulta Gerardo como director de tránsito pero además también como padre de familia como ciudadano para que de alguna u otra forma estas acciones que se realizan por parte del municipio bien como tú bien lo mencionabas ojalá y no vivamos la experiencia acerquémonos a quien vivió esa experiencia y vamos a saber lo que sucede dos que está dando resultados nos está dando te digo de manera muy rápida en 2011 a los primeros 16 días del mes se suscitaban 11.7 accidentes al día en 2012 140 se suscitaban 9.12 al día de hoy se están suscitando 6 accidentes al día lesionados había 5.1 en el 2011 4.5 en el 2012 ya lo que llevamos a la fecha menos de 3 lesionados por día hace un año a estas alturas ya tenemos 4 personas que habían fallecido en un accidente por exceso de velocidad en nuestra área de responsabilidad hoy no eso es lo que queremos lograr que reflexionen si yo cumplo con la ley no me va a costar nada y obviamente estos mecanismos se irán perfeccionando pues yo le agradezco mucho al titular de tránsito Gerardo Sánchez Garibay su visita en esta noche yo creo que sería interesante también en otra ocasión que nos acompañes de hablar de todo este sistema de tránsito que también se empieza a innovar que junto con las fotomultas vendrán también una manera de sincronizar los semáforos de manera más rápida y darle fluidez no hay que equivocarnos en Aguascalientes no hay vialidades rápidas hay vialidades con fluidez y eso es lo que también se busca así que la invitación está abierta a ver nada más nos ponemos de acuerdo para que platicar con punto y coma todo esto ¿te parece? con mucho gusto gracias por la espacio muchísimas gracias al contrario un gusto saludarte y es el director de tránsito del municipio de Aguascalientes Gerardo Sánchez Garibay sobre el tema de las fotomultas y nosotros seguimos con más información porque tiene PRODECON nueva sede en la región entrevistas y es el director de tránsito del municipio de Aguascalientes de Aguascalientes